En este contexto hemos querido saber cómo está el mercado de viviendas en alquiler en la comunidad. La oferta ha descendido en provincias como Soria, León y Palencia y eso hace que los precios suban. Caminamos por la ciudad buscando pisos en alquiler. La tarea no resulta sencilla, la oferta de viviendas se ha reducido en España un 5% durante el primer trimestre en comparación con el de hace un año, según publica Idealista. Una caída que es mayor en algunas ciudades de nuestra comunidad, un 20% en Soria y un 10% en León. Los principales motivos... En la poca seguridad jurídica que a día de hoy están recibiendo los propietarios respecto a cualquier inconveniente que puedan recibir, bien sea de impagos o bien sea sobre su conservación. Que los procesos de desahucio son cada vez mayores, por eso tienden a pedir seguros de alquiler o a retirar del mercado de la vivienda sus propiedades. La caída del stock de viviendas en alquiler tiene consecuencias. Al tener un stock corto de vivienda en alquiler, lo que sí hemos notado es que los alquileres han ido subiendo progresivamente. El alquiler de media en Castilla y León, 8,22 euros por metro cuadrado según datos de Fotocasa. Precio más alto y más requisitos a los posibles inquilinos. Se le requiere que tengan unos puestos de trabajo estables, chavales, seguros de alquiler. Se busca que los inquilinos estén en tiempo. Y advierten las inmobiliarias que se puede generar un temor sobre todo en los pequeños propietarios alquilar por las condiciones de la nueva ley de vivienda.